Hoy les voy a hablar de senos y voy a conversar con una persona que escribió un libro interesantísimo y con un ángulo completamente novedoso sobre esta parte de la anatomía femenina que su interés genera. Su interés comenzó con una preocupación de madre. Resulta que hace unos años, cuando estaba amamantando a su hija, leyó un artículo que decía que la leche materna puede acumular toxinas peligrosas. Mi invitada, que se llama Florence Williams, es una galardonada periodista de ciencia. Cuando se topó con esta información tan alarmante sobre las toxinas en su pecho, decidió averiguar qué es lo que había. Tomó una muestra de su leche materna y la envió a un laboratorio. Los resultados que obtuvo fueron sorprendentes y alarmantes. Y de ahí nace su libro, que se llama así, Senos. Y realmente se lo tomó a pecho. Viajó de Australia a Perú, de Dinamarca a Estados Unidos y entrevistó a decenas de científicos, historiadores, cirujanos plásticos. Estudió el cáncer, los implantes de silicona y las tallas de los sostenes. Sus descubrimientos fueron sorprendentes. Esta es mi conversación con Florence Williams. Miren. Cuando usted estaba amamantando a su bebé, a su hija, usted decidió que quería saber qué le estaba dando. Y mandó su leche materna a ser examinada en un laboratorio. ¿Qué encontró? Envié mi leche materna a un laboratorio en Alemania y encontré que además de las cosas que esperas que hay en ella, grasas, azúcares, nutrientes, mi leche también tenía contaminantes industriales, restos de combustibles de avión, un retardante de llamas y trazas de pesticidas. ¿Y cuando supo eso, qué hizo al respecto? Bueno, como periodista tenía mucha curiosidad por saber cómo estos químicos llegaron a mi leche materna y como madre estaba interesada en saber cómo esto afecta a la salud de mi hija y mi propia salud. Lo que encontré es que algunos de estos compuestos imitan secreciones hormonales como el estrógeno o la hormona tiroidea, el retardante de llamas, por ejemplo. Y estas hormonas son preocupantes cuando piensas en el desarrollo del cerebro de un bebé. Me tranquilizaba saber que eran cantidades muy pequeñas, probablemente no muy dañinas, pero también entendí que aún no sabemos muchas cosas de estos químicos. Y ahí decidió que iba a tratar de eliminar las toxinas para usted y sus hijos. ¿Cómo le fue? Fue curioso observar lo difícil que es reducir nuestros niveles de toxinas. Mi hija y yo hicimos una dieta especial por algunos días. No comíamos carne ni lácteos, tratábamos de evitar comidas que habían tocado plásticos porque muchos químicos presentes en los plásticos imitan estas hormonas. Por supuesto fue muy difícil vivir así. Era como volver al siglo XIX. Y además no pude cambiar los niveles de estos químicos en mi cuerpo tanto como esperaba. La responsabilidad real la tienen los gobiernos y las industrias manufactureras. Ellos son los que deben regular los químicos que son nocivos. Para empezar deberían mantenernos fuera del mercado. Como usted sabe hay una larga controversia acerca de la leche materna. Hay activistas y grupos y organizaciones que denuncian a la industria de la fórmula de la leche para bebés como inadecuada y que tiene que ser más bien la leche materna. Y otros que dicen que no. ¿Dónde está usted en esa controversia? Yo creo que la lactancia materna es lo mejor para los bebés. Los beneficios superan los riesgos. Esto en parte porque la leche de fórmula también tiene contaminantes. Por ejemplo, podemos encontrar metales pesados y pesticidas en la fórmula. También sabemos que la leche materna tiene algunas sustancias que no pueden ser imitadas en un laboratorio. Esas sustancias mejoran el sistema inmunológico del bebé y lo preparan para una vida de salud. Pero es una tragedia que este alimento tan perfecto lo hayamos contaminado con compuestos industriales. Su libro se llama Senos. Y usted aquí dice que el ser humano es el único mamífero que tiene senos permanentes. ¿Cómo es eso? Sí, los senos son muy particulares en el reino animal. Todos los mamíferos tienen glándulas mamarias. Pero si observamos a los primates, los monos tienen pechos redondos solo cuando están lactando. Esas mamas se hacen otra vez pequeñas después de la lactancia. En cambio, nosotros tenemos senos desde la pubertad y durante toda la vida adulta. Eso es único. Y sin embargo, los senos están cambiando. Las niñas están teniendo senos más tempranos, más jóvenes. Y también el tamaño promedio de los senos en la humanidad ha aumentado. Cierto, la vida moderna ha modificado los senos. Ellos están viviendo cosas que nunca antes habían vivido. Las niñas desarrollan sus senos cada vez más jóvenes. Y los senos se están volviendo cada vez más grandes. En parte por la obesidad. Incluso los hombres están desarrollando senos como no lo habíamos visto antes. También vemos cirugías reductoras de senos. Y por supuesto, más cáncer de senos. Y también estamos viendo muchísimos implantes de senos, aumentos de los senos. ¿Cómo comenzó esto? Es una historia interesante. Había un par de cirujanos en Houston, Texas, que en los años 60 buscaban una sustancia para hacer los senos más grandes. Intentaron con vidrio, virutas de madera, cintas, pero ninguno de estos materiales servía. Un día uno de ellos se dio cuenta que bolsas plásticas para almacenar sangre podrían ser un buen sustituto. Y ahí fue cuando intentaron con el silicón. Primero probaron las prótesis en una perra llamada Esmeralda, pero no funcionó. Luego encontraron a una mujer que estaba dispuesta a ser su conejillo de Indias. La señora aún está viva, reside en Houston, y todavía tiene los implantes de seno que le pusieron hace 50 años. Y la cirugía para aumentar el tamaño de los senos también fue promovida por la profesión médica. Mire esto que dijeron los cirujanos plásticos de reconstructivos en 1982. Hay informaciones médicas que indican que tener senos pequeños es realmente una enfermedad. A la mayoría de las pacientes les genera falta de confianza en sí mismas y esto incide en su bienestar y autoestima. ¿Usted qué piensa de esto que dijeron estos cirujanos plásticos? Esto es indignante. Es un ejemplo de cómo la comunidad médica puede patologizar cosas que son muy normales. Los senos pequeños son tan capaces de amamantar como los grandes. Y aún así la comunidad de cirujanos plásticos que quiere vender implantes de seno hace que las mujeres sientan que tienen una enfermedad que necesita ser atendida. Y también promovieron la idea de que esta era una cirugía segura que tenía pocos efectos secundarios. ¿Eso es cierto? Es cierto que la cirugía plástica ha restado importancia a efectos secundarios negativos. Hay que recordar que son muy significativos. Los propios implantes pueden causar infecciones, pueden endurecerse. La mujer debe someterse a cirugías cada 5 o 10 años para rehacer sus senos. Es un gasto importante que no es cubierto por el seguro médico. Hay algunas cosas de las que no se habla cuando se está considerando la cirugía. Y finalmente, si una mujer nos está viendo y está considerando tener una cirugía que le aumente el tamaño de los senos, ¿usted qué le aconsejaría? Le recomendaría que pensara cuidadosamente su decisión, que considere los efectos secundarios y los beneficios potenciales. Algunas mujeres aseguran estar más felices después de la operación, pero a veces no toman en cuenta los gastos, las molestias físicas o la pérdida de sensación física que a veces causan estos implantes. Florence Williams es la autora de un libro que se llama Senos, una historia natural y poco natural. Muchas gracias, Florence. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.